Bien, estamos de regreso en edición nocturna, como les informara en el primer segmento de presentación del tema y de nuestros distinguidos invitados. Hoy vamos a hablar de las causas que motivaron el triunfo en primera vuelta del Partido Revolucionario Moderno y por supuesto de su candidato presidencial, el licenciado Luis Abinader, quien es hoy presidente electo de la República Dominicana. Y para ello contamos con la muy grata y honrosa presencia de cuatro importantes personalidades públicas del país, abogados todos, uno de ellos también periodista, los señores Manuel Fermín, Valentín Medrano, Sidmon Freund y Adolfo Salomón. Buenas noches caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿A qué causas fundamentales podríamos atribuir el triunfo tan abrumador en primera vuelta del licenciado Luis Abinader y su partido, el Partido Revolucionario Moderno? Mira Miguel, bueno, primero buenas noches a todos. Quisiera empezar, que los colegas me permitan, a mí, ya que evidentemente yo soy uno de los ganadores. Bueno, yo creo, a nosotros evidentemente el PRM no nos tomó por sorpresa, Miguel, por el hecho de que nuestras encuestas de trabajo venían indicando esa tendencia, que fue ratificada por las encuestas más reconocidas del país en la semana anterior a las elecciones. Y son varias las causas en las cuales se sustenta ese triunfo. Pero principalmente yo creo que el cansancio de la sociedad de 16 años del gobierno del PLD, la misma necesidad de que exista un cambio en la forma de gobernar a una nueva generación demandando una serie de situaciones distintas a lo que posiblemente eran las generaciones anteriores, solicitando transparencia, combate a la corrupción, mayores posibilidades o mejores posibilidades de empleo. Con lo cual el PRM encarnaba ese cambio. Luis Abinader encargaba ese cambio y tenía años, meses, haciendo las propuestas que el país quería escuchar. Definitivamente era la persona indicada en el momento indicado. El país quería mirar hacia otro lado y quería que una forma de gobierno distinta encabezara la nación, la gestión de la nación a partir del 16 de agosto. Y eso fue lo que ocurrió. Y el país quería que todo se resolviera en una primera vuelta. Y así ocurrió, resultando ganancioso el próximo presidente de la República de San Juan. Bueno, ¿qué opinan los demás? Yo creo que convergieron algunos elementos que fueron los que motivaron. El primero de ellos es que para mí el Partido Revolucionario Moderno hizo un trabajazo. Demostró en los momentos difíciles que tenía hombres y mujeres capaces y conscientes de lo que tenían en manos. Y se sobrepusieron a cualquier tipo de diatriba o problema que en el medio les quisieran poner. O sea, se comportaron a la altura de lo que la sociedad esperaba de ellos como partido. Segundo, hay un natural altasgo, cansancio. La gente está harto de un PLD que tiene 20 años en el gobierno y no lo está haciendo todo bien. Otro elemento es el repudio que hay entre esa propia clase del PLD a esa dicotomía, a esos problemas entre Leónel y Danilo Medina que se comieron. Entre los dos se engulleron al Partido de la Liberación Dominicana. Todas esas cosas más. Un pedido de combate a la corrupción que tiene esta sociedad durante muchos años. A esa corrupción que le es enrotrada día, día a día, a los seres humanos por parte de muchos peledeístas, no todos, hay peledeístas honestos y correctos. La gente se cansó de eso. Todas esas cosas convergieron y este es el resultado. Doctor Fermín. Sí, mira, Miguel, antes que nada, no las gracias por la invitación a este tan distinguido y visto programa y saludándonos a la presencia de mis demás amigos, de Sigmund, de Adolfo y de Valentín. Yo creo que, bueno, que en cierta manera, claro, que ese natural desgaste que se produce en un partido inquistado en el poder por tanto tiempo, pues no hay duda de que eso es algo que influye, ¿no? En la decisión de un electorado que, que hay que decir la verdad, esa consigna del cambio logró, pues, pues, consultar mucho respaldo en la población. Pero yo creo que no podemos dejarla de lado, la realidad de que es un partido en el poder dividido, pues, efectivamente no gana. Y yo creo que el PRM, que es producto de una división y que duró mucho tiempo fuera del poder, pues, yo creo que sabe más que nadie de esa, de esa realidad. Yo creo que si se hubiese estructurado una, una unidad monolítica como quizá en otros años se dio en el caso del partido de la liberación dominicana, pues, yo creo que evidentemente las cosas no hubiesen salido tal cual como, como al menos estamos viendo, estamos viendo hoy. Indudablemente que sí, que el PRM logró articular una mayoría importante, logró articular en muchos sectores que naturalmente a veces no tenían tanta incidencia en la participación política. Pero yo creo que, Miguel, si, si dejamos de lado esa herida profunda que dejó la salida del expresidente Leonel Fernández del partido de la liberación dominicana, yo creo que era muy difícil que se hubiese dado un resultado, al menos como, como el que estamos viendo ahora, que es real y efectivamente, pues, significa una gran lección para los partidos de que la desunión, pues, es un camino que lleva directamente a la derrota. Doctor Medrano. Bueno, coincidir con la mayoría de las cosas que se dicen, es obvio que las reflexiones que ellos, los demás colegas manifiestan, son el resultado científico del análisis de la situación política en la que se encontró la República Dominicana. Yo creo que los pueblos son muy voluntariosos y cuando ellos se cogen con lo que le da su santa voluntad y cuando se cogen con algo es con eso que se cogen. Y definitivamente, sí, parece que sintonizaron con el discurso del cambio, con lo que eso significaba y no, bueno, cambios y se van y se van y se van y se van y eso ocultó, impactó y la gente votó por eso. Yo no creo que haya mucho de voto de conciencia en la República Dominicana. No creo que hayamos nosotros elevado a esos niveles y decir, por ejemplo, que la República Dominicana tiene el compromiso y que se procure, que se quiere una lucha en contra de la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Eso como discurso está bonito, muy bonito, y es posible que en una franja de la clase media y de la clase pudiente dominicana eso cale de forma consciente. Yo creo que es mucho de argot popular, es mucho de un baile que la gente está, un merengue que está sonando y la gente lo quiere bailar y lo está bailando. No hay duda de que ciertamente, como dice Adolfo Salomón, el Partido Revolucionario Moderno hizo un trabajazo, hizo un gran trabajo. Y fíjense que indefectiblemente de que hubo, y sí lo hubo de parte y parte, mucha campaña sucia, como se le llama popularmente, a la gente no le importaba eso. O sea, tú podías poner y decir que el candidato tal o cual tenía vínculos con tal o cual situación desde el punto de vista de la corrupción. Eso no le importaba a la gente, porque la gente tenía un designio, y ese designio lo manifestó en el ánfora de votaciones. Creo que hay que, en su momento, analizar todo lo relativo a la gran cantidad de extensión que tuvimos, se podría, en principio, pensar que debido al coronavirus, la pandemia que nos sacó gotas, pero también eso es un elemento a considerar que debe ser analizado, porque, por ejemplo, las expectativas, las proyectivas que se tenían en las encuestas mismas con respecto a la participación y lo que eso iba a producir en términos cuantitativos de votos, no se produjo. Esa es la gran realidad. Lo cierto es que era justo, era justo que el PRM ascendiera al poder. El PRM, el PRD anteriormente, porque hace mucho tiempo ya que nosotros no tenemos ese sabor, no tenemos ese encanto propio del partido que se consideró el partido más grande de masa de la República Dominicana en algún momento, cuyo líder, lamentablemente, fenecido, no conoció, no administró el gobierno, el fenecido líder de ese partido político, el doctor José Francisco Peña Gómez, líder histórico y también líder insignia. Pero el PRM ha trabajado arduamente. Sea, hay que decirlo así, mira, el caso de Sigmund Fromm, chacho joven, preparado, capacitado, director político del Partido Revolucionario Moderno, bueno, se rejuveneció. El presidente del partido es un muchacho, relativamente. El doctor Paliza, de Puerto Plata, el puertoparteño, que jugó varios roles importantes desde el punto de vista protagónico en que ese partido político alcanzara el sitial en que se encuentra en esta ocasión. Incluso, Paliza no fue candidato. Hasta cierto punto, demostró algo que en política no se estila. Tanto él como el mismo, también joven, ex alcalde de la capital, muchacho joven, que decidió también no optar por la candidatura a la reelección en la alcaldía. Y eso, y ese, bueno, la Farideh Raful, una muchacha. No se estila, Valentín. No se estila que la gente haya votado con cierta conciencia. Yo creo que hay cierta conciencia. Sí, sí, bueno, en un grupo de personas. Tiene niveles, por ejemplo. No se estila, pero nosotros no podemos, Adolfo, hermano, que nosotros fuimos testigos de que mucha gente, de que mucha gente seguía las viejas prácticas prácticas de las líderes políticas electorales, que tú sabes cuáles son. O sea, la compra de cédula mínimamente, por lo menos se observó, se observó. Ahora, yo creo que hay que reivindicar a mucha gente. Hay que reivindicar a mucha gente porque de repente ya, yo creo que no hay dudas sobre que la Junta hizo un buen trabajo. ¿Verdad que sí? Quedan reivindicados los jueces de la Junta. Yo creo que sí, ¿verdad que sí? Ahora, independientemente de reivindicaciones, hay alguna de las cosas que ha más asombrado a los analistas y a los observadores del proceso político dominicano electoral es el hecho de que se creía, dado el entusiasmo que había durante toda la campaña, durante más de un año, una campaña política muy intensa, era que iba a haber una abstención inferior a las anteriores y que por el mismo hecho de que la gente había pasado por una cuarentena, forzado a permanecer en sus hogares encerrados, la oportunidad de salir para ir a votar ofrecía una oportunidad a la gente. Sin embargo, se estima, de acuerdo con los datos todavía preliminares hasta el día de hoy de la Junta Central Electoral, que la abstención está entre un 45% a un 50%. De manera que a mí me parece muy alto, a pesar de las circunstancias en que se votó. ¿Qué opinan ustedes sobre ese particular? Bueno, Miguel, lo que pasa es que en un momento normal, pudiéramos decir que es una abstención bastante alta. Aquí definitivamente el COVID caló mucho en la conciencia y en el temor de muchos ciudadanos. Y aunque debo decirlo, ya estamos fuera de la abstención electoral, el gobierno jugó a eso también. En las semanas anteriores a las elecciones hubo una especie de juego entre el manejo de cifras, cómo se manejaba el ministro de Salud Pública, y eso creó muchísimo temor. Yo tengo en el momento de informaciones de muchas personas de mayor edad que no quisieron salir a votar por temor. O sea que definitivamente parecía que inclusive cuando tú estabas en la mesa de votación, la cantidad de personas que estaban en la mesa, uno podría indicar que la votación iba a ser sumamente alta. Y cuando nosotros vemos los resultados, fue totalmente distinto. Lo que también ocurrió fue que, y debemos reconocerlo, es que la Junta Central Electoral, en nuestra opinión, no manejó muy correctamente el tema del proceso. Inclusive ustedes saben que hasta último momento hubo el Tribunal Superior Electoral que dictaron una decisión en la cual se permitiese votar. No obstante, haber estado en la mesa a las cinco de la tarde, ellos no querían que después de las cinco y media se votara. O sea, la Junta también trabajó como para complicar el propio proceso electoral. Porque lo lógico era que los mismos partidos solicitaron, inclusive, que se extendiera el horario más allá de las cinco de la tarde. Ellos se bloquearon con el tema de que la ley electoral establece un horario, pero la misma ley permite casos excepcionales hacer variaciones. Debió extenderse un poco más. Se habló también de la posibilidad de segregar o poner los horarios específicos a las personas mayores solamente para ello acudir. Tampoco se accedió. Hubo una serie de situaciones que crearon, yo creo, este clima. Y que, como tú dices, ha sido la elección presidencial en la cual ha habido menos votación. No obstante, el día de la votación parecía que iba a ser una elección récord porque todos los centros electorales estaban totalmente repletos. Pero fue debido al proceso lento de la votación. Ahora, los resultados de los cómputos no parecen indicar que el PRM haya sido el más perjudicado con esa abstención, ¿no? En cierto, el PRM, porque el gobierno jugaba precisamente a eso, que el PRM sea el que menos vaya. Por eso hubo una sociedad en valentonar. Los PRDistas hicieron su papel. Y era un partido que estuvo envalentonado y fueron a votar a pesar del COVID. Porque ciertamente hay una proporción de esas personas que no votaron que tiene que ver con la edad que tienen. Tengo un caso específico. Mi madre, 87 años, quería ir a votar y ejercer su derecho constitucional. Pero le dijimos, no, tú no vas a votar porque el COVID está demasiado grande y tú eres vulnerable. Llora si quiere, pero no va a votar. Por ejemplo, y esas son de las cosas que pasan. La Junta Central Electoral, a mi modo de ver, no jugó un papel estelar. Para mí la Junta, en el mejor de los casos, jugó su papel. Pero lo jugó bien por el acompañamiento que tuvo en los organismos internacionales. E incluso, él tiene una cierta tendencia a hacerse jaraquil, la propia Junta. Por lo que decía Sigmund, con una resolución arbitraria, desproporcionada, y con toda la irracionalidad que tuvo que salvarla el Tribunal Superior Electoral. Si el Tribunal Superior Electoral no enmienda ese error arbitrario, desproporcional, antidemocrático de la Junta, probablemente tuviéramos todavía los líos en la calle. Porque como tú le dices a la gente que a las cinco yo cierro. Aunque estuviera ahí, aunque estuviera ahí desde las tres de la tarde. Exactamente. Y aunque te quite la cédula a las cinco y media, ya no vale. Eso es irracional. Eso es desproporcionado. Eso es arbitrario. La Junta no es verdad que hizo un papel estelar. ¿Qué opinan el doctor Medrano y el doctor Fermín? No, totalmente lo contrario. La Junta hizo un papel súper estelar. Ahí están los resultados. Nadie lo está cuestionando. Todo el mundo reconoció a tiempo que el conteo iba acorde con la realidad de lo acontecido. Y aparte de eso, no es que la Junta quiera por resolución de manera arbitraria decir que es hasta las cinco de la tarde que lo dice la ley. Y lo que estaban pidiendo los partidos políticos era que se hiciera contrario al dictado de la ley. La ley es la que dice artículo 230 de la ley 1519. Sin hacer excepción, porque no te establece la posibilidad resolutiva de hacer una excepción a eso. Entonces, mira, a mí me gusta decir las cosas como son y no voy a jugar un papel tampoco, porque yo odio el populismo. Sé los daños que eso puede acarrear. Y ni tampoco soy correvidible y mucho menos soy lamboncito, que me voy a poner, por ejemplo, para que me tomen en cuenta en nada, en lo absoluto, porque nunca me ha gustado los cargos públicos. Y obviamente no va a ser el momento que yo voy a asumir posiciones para lucir un poquito, qué sé yo, tendenciado. No, no, no. La Junta hizo su papel. La Junta viene de haber sido afectada por la situación de febrero, prácticamente enterrada, cuestionados todos. Y produjeron dos elecciones consecutivas incuestionables. Dos elecciones consecutivas. Perdóname, yo he dicho que la Junta hizo su papel, no un papel extraordinario. No, 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 lo hizo estelar, porque veníamos, veníamos, Adolfo, de un papel, Adolfo, veníamos de un papel pírrico de la misma Junta. La Junta lo puso a autorreivindicarse. Perdóname, Valentín, los incidentes que hubo en los pasados procesos electorales no son de la Junta per se. O sea, el boicot a las elecciones no fue la Junta. Lo que se ha dicho en los veredictos no es la Junta. O sea, que hubo boicot en los procesos. No es culpa de la Junta. Lo que sí es culpa de la Junta y responsabilidad de la Junta es montar un proceso como el que se montó ahora. Ahora, ¿a quién hay que darle el gran veredicto? A la población que también se portó de la forma cívica. Pero, Adolfo, ¿qué es algo a Valentín? Valentín, excúlame lo siguiente. El artículo 218 de la ley, que tú estabas del 230, establece claramente que toda votación se realizará en un solo día. Comenzará a las 7 de la mañana y terminará a las 5 como plazo máximo, salvo que la Junta Central Electoral por razones atendibles decida ampliar dicho plazo. ¿Y qué razones más atendibles que una pandemia? Por favor, Valentín, no digas esto. Pero, hermano, querido, tú que me enmiendas a las planas con el artículo 218, sabiendo que yo estoy en una situación difícil, pues yo estoy aquí en el carro, no tengo mi... Léete el 230. No, no, no. Léete el 230 y tú verás aquí. No es la situación del 218, Valentín. Simplemente... Pero vamos a poner la situación atendible. Mira lo que ocurrió en los hechos, en las elecciones, lo que pasó en los hechos. ¿Qué ocurrió? Nosotros tuvimos mesas que tuvieron que esperar a la hora del cierre para cerrar porque ya la gente temprano ejerció su derecho al voto. Entonces, ante una situación como esa, excepcionalmente, yo estoy de acuerdo, bueno, en los lugares, en ciertos lugares que son más confluidos, que van a mayor cantidad de personas y no le quieren robar tiempo a Fermín porque ya es su momento, pues está bien, excepcionalmente, vamos a hacer tal o cual cosa. Pero la Junta estaba abrazada al dictado de la ley. El Tribunal Superior Electoral dio una decisión contraria a la ley. Pero, pero, pero espérate, 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 espérate. La resolución de la Junta que ordenó el cambio de fecha es inconstitucional, es inconstitucional, porque es una resolución que cambió la fecha. Caballeros, caballeros, si me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una pausa por razones de tiempo. No hay inconstitucional. Pero regresamos después de ella, por favor. Sí, pero regrese con Fermín, regrese con Fermín, que esta gente a los amigos de Televidente, tenemos que hacer una pausa, regresamos, continúen con nosotros en sintonía, porque Edición Nocturna regresa en breves momentos.